No, 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 estaba siendo una voz un poco más ronca, de fumador, ¿no? De nochero. De nochero, nada que ver, él no es ni nochero, ni fumador, no. No, 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 no le falta tener respeto. Dentro de nuestro programa pensamos, craneamos una sección que tenga que ver con una especie de venganza. Ustedes saben que hay un rubro en la televisión de periodistas que hacen un trabajo, yo por ejemplo no lo podría hacer, que es el de hacerle preguntas a gente que a veces no tiene respuestas. Claro. Esto es el de periodista que está en la calle, que persigue, que corre, que tiene que poner el micrófono. Gran trabajo, ¿eh? Sí, o sea, es un trabajo difícil. Duro, duro. Bueno, vos también lo has hecho, ¿no? Digo, difícil, duro, a veces te faltan al respeto y te tenés que bancar. Es un laburo tremendo, pero acá nosotros nos ponemos del lado de los famosos. Perdoname, te tengo que enfocar, tengo que enfocarte a vos que estás mirando. Nosotros nos ponemos del lado de los famosos y vamos a cumplir esa venganza. Tantas veces vos, el de la peluca, le preguntaste... No le doy notas. La vas a dar ahora. Tantas veces perseguiste... No hablo de mi vida privada. Tantas veces perseguiste famosos, tantas veces los hiciste... ¿Vieron que el trayecto es...? ¿Por qué no te conseguí un trabajo? De eso, de eso también vamos a hablar. Hoy la venganza es... Buscate una vida. Sí. La pregunta te la vamos a hacer a vos. Ustedes preguntan quién es nuestro invitado. A ver quién es. Son la pesadilla de los famosos. Son los que los siguen a sol y sombra. Siempre los interceptan a la salida de algún restaurante, hasta llegar al auto que lo tienen a 20.000 cuadras. En Noda vamos a dar vuelta a la tortilla. Vamos a ponerlos a pruebas. Esta es... La venganza de los famosos. Vamos a preguntarle todo a los cronistas de los programas de espectáculos. Esta noche, Noda, un periodista que no tiene pelos en la lengua, ni en la cabeza. El único periodista que se animó a hacerle frente a Gerardo Sofovich en la televisión. Hoy en La venganza de los famosos, entrevista cruda a Pablo Lalluz. ¡Esto! ¡Bravo! ¡Meño! Ahí está, ¿eh? ¿Está bien que salude ahí? Sí, sí, perfecto. Ahí está saliendo. ¡Hermoso, hermoso! El facha Lalluz. ¡Qué lindo! Mamita querida, che, qué impresión, qué impresión verte con pelo. Esto lo digo en serio. Ah, pará antes que nada. A ver, a ver qué trajiste, qué trajiste, qué trajiste. Che, dijimos, te vamos a invitar, vamos a hacerte preguntas nosotros, la gente, y también, Pablo, gente que te conoce. ¿Sabes qué? Hicimos un laburo de investigación, y mucha gente que te conoce, pero te conoce de verdad, no solamente va a preguntar, sino también hay acusaciones. ¡Upa! Te pido disculpas. ¡Upa, upa! ¿Viste cómo es? ¡Uy, escándalo! ¿Viajeron a Córdoba? ¡Viajamos a Córdoba! Ahí me preocupo. Pero ¿viste cómo es últimamente la tele y los medios? Te invitan para que la pases mal. Sí. Te invitamos para tirarte un ladrillo caliente. Bueno, nosotros más o menos hicimos lo mismo, y si a vos te parece, si no te vas a ofender, si no te vas a parar e ir, acá se complica más que en la tele, porque para que vos te vayan a tener que pasar por encima de May, por encima... Pero ustedes me pusieron en una situación de si yo me paro y me voy, estaría perfecto. Sos Carmen. Me voy. Pero vos... Te voy a ir gateando por abajo de la mesa. Ahora, si no crees que te cae el pedazo... Pero vos, como sos buen tipo, te vas a quedar. La peluca es nuestra. Como sos buen tipo, te vas a quedar. La primera tiene que ver con una persona que está muy cerca tuyo, porque participa del canal, es un personal técnico, es un camarógrafo. Te ve, sí, lo denominamos un pullover porque le dicen sweater, ¿no? Y tiene algo para decir. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Suttermans, camarógrafo de intrusos, y la verdad que acá todos lo conocemos muy bien a Paulito Lashus, y la pregunta es, que en realidad es una certeza, Pablo, vos te afeitás la cabeza, no sos pelado, sabemos que en Córdoba los pelados ganan más, entonces vos te cortás el pelo, después te pelás, y venís acá, salís en cámara, y cuando vas a Córdoba la rompés. Contale a la gente la verdad, decíselo, dale. ¿Cómo? Ah, algo de razón tiene, porque yo una vez leí que decía que cuando Dios creó al mundo, puso algunas cabezas inteligentes, al resto le puso pelo. Ah, bueno. Qué bien, qué maldito. Bueno, entonces yo con ese criterio cada vez soy más inteligente. No, en realidad te digo, a ver, yo me la afeito acá. Ah, ¿en serio? Aparte sí me la afeito, me la saco, porque si no me quedaría como un... El ocho, ¿viste? O tendré que hacer lo que hace mi papá, que se deja bien largo acá y se peina para atrás. Yo tenía un profesor que se dejaba largo a un costado de la cabeza y se pillaba a lado del costado. Ahora, viene el viento, viene el viento de acá. Es complicado, así es el mudo, dicen. Así es el mudo. Pero digo, es complicado. Dicen. Los que tienen tres pelos y se cruzan toda la cabeza con tres pelos. Sí, es terrible. Es para decir, no, mirá. Ahora, le voy a dar una noticia. A ver, le voy a decir ahora, porque de acá a unos años que no venga nada de rato. Bueno, cuando nació ahora mi hijo Francisco, nosotros hicimos el congelamiento de la célula madre. Ajá, sí. Con la gente de Protectia y que... ¿No vas a hacer llorar? No, 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 no. Ah, ok. Y se está haciendo unas prácticas en Colombia, utilizando la célula madre y está dando muy buenos resultados para hacer crecer el pelo. Es verdad. Es verdad lo que dice la Yus. Y tengo la célula congelada. ¡Bravo! ¡Genio por América! ¿Y cómo se llama mi hijo? ¿Cómo se llama? Francisco. ¡Bravo! 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 ¿Cómo lo son en el humor? Entonces me dijeron, pregúntale a Pablo qué famosos son Buena Onda y cuáles no. Bien. A ver, Mala Onda. Voy a arrancar por ese lado, ¿no? No vale Cabré porque ya lo sabés. O sea, Cabré ya sabés. Sí, no, pero... No va. No va. Aparte, ¿sabés qué me pasa? Como que a la gente de Mala Onda es como que no le doy bola. Voy, hago la nota, tengo que hacer, listo, chau, me fui. Por eso capaz que me cueste más... Y últimamente también ha cambiado mucho con el tema de intruso en sí, que ha crecido de tal forma y es lo que es ahora, que ya no hay como tanta mala onda, porque saben que en el fondo también les conviene un poco. Entonces siempre son como... A ver, yo te lo voy a hacer al revés. En la temporada, que fue mi primer contacto que uno tiene con los famosos, en mi caso, porque yo arranco con los contactos con los famosos estando de temporada en Carlos Paz, ahí son todos muy buena onda. ¿De diciembre a marzo? Porque ellos necesitan en ese momento de ustedes. De diciembre a marzo, olvidás, ¿te acuerdan del cumpleaños de tu hijo? No te conocen. Marzo, primero de marzo, segundo de marzo, segundo día de marzo, terminaron las obras. Sí, chau. No te conocen, te dicen Pablo, ¿qué? ¿Quién? Es más, cuando empiezo a tener a algunos famosos así como una muy buena onda, digo, ya está por llegar el verano. Necesita calor. Claro, claro. Es como... No es que hace calorcito, es que te están llamando, te saludan. Y de eso estuvimos hoy hablando mucho con Real, que nos fuimos a Santiago del Estero y hablábamos un poco de eso por una cosa, una cuestión, digamos, con un famoso en particular y en el cual él decía, a pesar de que le estoy dando una mano en esto, acordate que cuando le tengan que pedir un móvil acá dos meses, tres meses, nos va a hacer un quilombo, hace un escándalo. Porque encima últimamente... Escándalo. Sí, perdóname, ¿viste cómo es la radio, cómo es la televisión? En el mejor momento nos dicen, hay que ir a la tanda, pero quiero contarles algo, no te rías. En serio te rías. No, gracias, Alfonso. En el momento, sí. Está bueno cuando de golpe... No todas gracias. Sacá la cordillera. Flaco. No te rías. Te pido, por favor. No te rías, Flaco. No te rías, que acá no... No jodido. No, no soy jodido. No, pará, no soy jodido, loco. No soy jodido. Te vas. No te rías, hermano. Es Alfonso, da gracias. No te rías. Alfonso, da gracias este. No te rías, en serio. Porque no es todo chiste la vida, aunque tu cara diga lo contrario. Recién no sé qué dijo Pablo Lalluz al aire, algo dijo. No sé qué es. Ahora después de la tanda lo vamos a decir. ¿Nosotros lo dijimos? Ok, dijimos algo y alguien se ofendió. Pero. Alguien se ofendió mal. En serio. Y... ... ... ... ... Gracias.